El candidato de UPyD a la presidencia del Principado, Ignacio Prendes, junto con la candidatura de este partido en Gijón, han mostrado juntos el rechazo de la formación a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad que contempla la construcción de 1.200 viviendas en Granda, con edificaciones en altura y con un vial de cuatro carriles. A juicio de UPyD, este plan no corresponde con las necesidades urbanísticas de Gijón y es un asalto, así se ha definido, a la zona rural. Se comprometen a hacer todo lo posible para paralizar esas actuaciones que están previstas en Granda, en Castillo, en Porcello y en Cabueñes.